hoy les traigo un tutorial de cómo pasar un documento pdf a wall con 135 páginas, simple, recuerden tiene que tener adobe acrobat pro extender, yo tengo el 9, le damos a guardar como, elegimos la extensión de wall, esta es la extensión de wall, le damos a guardar, inmediatamente empieza a hacer el reconteo de la página, ahí está convirtiéndolo a wall, esperamos un momento a que haga su trabajo, listo, ahí terminó, minimizamos, este es el documento, el archivo en wall, abrimos el documento, listo, no te comprenderán, voy a poner el segundo de pantalla, este es el pdf, este wall, el solo organiza esa forma, pero esta editable de ahí caña a ustedes, solo tienen que jugar con, organizalo, lo pueden cambiar de tipo de imagen, se lo pueden poner de la misma forma, entonces esta imagen toda la pueden, si la quieren poner igual, van a ajustes de texto, y listo, así se convierte en un documento pdf a wall, espero que les haya gustado, nos veremos en la próxima, gracias, recuerden suscribirse, y darle like. Música Música